Se cerró el padrón definitivo, tenemos 924.618 electores, 2.687 mesas de votación, distribuían 362 establecimientos donde se va a sufragar. Es una cantidad importante, hay una diferencia con respecto a las elecciones provinciales, donde 907.000 aproximadamente era el cierre de aquel padrón. O sea que este padrón va a tener que ser consultado por la ciudadanía en la página que siempre estamos utilizando, que es www.padron.gov.ar, ahí podrá el elector consultar y va a acceder al lugar donde va a votar, el número de mesa y el número de orden dentro de la mesa en que figura la persona. Entre 16 y 18 años hay 60.000 electores, aproximadamente, 60.200 y algo. Teóricamente cuando hay competencias simultáneas por cargos locales es mayor la afluencia que cuando es nacional. En las elecciones, pero ahora como está tan polarizado por la discusión mediática en los cargos presidenciales, puede ser que también sea alta la concurrencia de votantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!